Es una sembradora de 21 surcos, de grano fino o siembra chorrillo. Es una sembradora que tiene un cajón para semillas pequeñas, que normalmente decimos cajón alfalfero. Tiene otro para fertilización en la línea y el cajón o la tolva para semillas, propiamente dicho. Los cuerpos tienen una particularidad. Son cuerpos para las sembradoras arroceras. Eso que nos dice que tiene un gran recorrido, 30 centímetros, y además carga constante en todo ese recorrido. No es el cuerpo tradicional con resortes horizontales o verticales, pero que cada vez que sube un poquito carga más fuerza sobre el suelo. ¿Qué importancia tiene que haya llegado este equipamiento para las prácticas, para el trabajo cotidiano desde su cátedra y desde todo el CAM2X? Bueno, primero que es una sembradora nueva. Tiene también sensores en todos los tubos de bajada. Eso es una seguridad para el que está operando, para que en ningún momento, ya sea que se ha quedado sin semillas o ocurre algo, y ajustando los parámetros sabemos cuánto estamos entregando, cuánto estamos sembrando. La empresa que ha donado esta maquinaria, ¿cuál es y de dónde es? Esta es Agrometal, una empresa que está en Montemais, que tuve el orgullo de trabajar en ella, y bueno, es de la zona, y aparte siempre con esa actitud de colaborar con todas las instituciones, en la medida de lo que se puede, bueno, y en este caso con un acercamiento con sus directivos, pudimos, la universidad, la facultad en particular, pudimos, bueno, que nos donaran esta máquina, que para nosotros va a ser muy, muy útil.